Llega el tiempo en que el Señor abrirá puertas que estaban cerradas, puertas que les tocará su tiempo de abrirse. Él te está preparando para ello, y cuando suceda, dale toda la gloria, porque nada la podrá cerrar. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, dice Una puerta abierta por Dios es un lugar donde los planes, las ideas, el propósito o la misión que tenemos comienza a dar frutos. Una puerta abierta nos posibilita permanecer en un estado de gracia, que aunque parezca que las cosas son difíciles, suceden igual. El reino de Dios gobierna sobre los reinos del mundo y nosotros. Si caminamos en acuerdo con Él, puertas de bendición se abrirán, y nada ni nadie las podrá cerrar. A veces, el Señor mantiene una puerta cerrada hasta que nuestro corazón esté preparado. Nos da a entender que sólo Él la puede abrir. Cuando llega el momento, algo sucede. Tal vez, de donde menos lo esperamos. Nuestras metas, deseos y propósitos comienzan a desplegarse delante de nuestros ojos. Sólo Dios puede abrir las puertas a el gran propósito que tenemos. No nos desviemos por puertas equivocadas. Permanece en fe y humildad, esperando que eso suceda. Y cuando pase, da toda la gloria a su nombre. Oremos así. Dios Padre, te adoro con mi corazón y mi espíritu, porque comprendo que sólo Tú puedes abrir las puertas de mis bendiciones. Permanezco en obediencia, humildad y fe, esperando que por Tu gracia obtenga la llave para abrir la puerta. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.